La localidad madrileña de Valdemoro continúa notando las consecuencias de la trama púnica. Años más tarde, según explica su alcalde, la situación es desastrosa. Ya no solo es una cuestión de corrupción, es una cuestión de mala gestión y de desgobierno total que ha llevado a Valdemoro a una situación económica y financiera desastrosa. Tenemos una deuda financiera de 90 millones de euros y una deuda comercial con administraciones de otros 40 millones de euros. En el Partido Popular de Valdemoro, las declaraciones que realizó David Marjaliza al juez Eloy Velasco no han sorprendido. En ese sentido, desgraciadamente, en Valdemoro ha llovido mucho, en ese sentido, llueve sobremojado, muy desgraciadamente decir. Desde Izquierda Uniditud piden que se anulen los contratos que se hicieron en la época del que fuera alcalde Francisco Granados y que todavía continúan vigentes. Yo creo que directamente se podrían anular. Al estar dentro de una trama corrupta sería razonable. Durante muchos años, Valdemoro ha sido un nido de corrupción y pueden existir todavía viejos contratos que haya que quitar. También ha reaccionado a las declaraciones de Marjaliza Esperanza Aguirre. Pero sin duda, pues a mí me producen bochorno, vergüenza e indignación, claro que sí. El Ayuntamiento de Valdemoro continúa recibiendo visitas de la Guardia Civil cada semana, requiriendo expedientes y documentos sobre la investigación que ya se encuentra muy avanzada.